A la huelga compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta. A las barricadas, a las barricadas, a las barricadas. Aquí vengo a contaros el puente más revolucionario del año. 1 de mayo, fiesta internacional. 2 de mayo, fiesta nacional. Pero ambas lo que realmente proclaman es los derechos de la libertad y también de los trabajadores. El 1 de mayo, en 1886, Chicago, en Estados Unidos, las fábricas trabajaban a tope. Daba igual hombres, mujeres, condición, edad y, por supuesto, más de 12 horas. La única restricción era menos de 18 horas y una multa de 25 dólares. Con lo cual, efectivamente, se levantan provocando una huelga. Y aquella huelga, como siempre, no era aceptada por aquel gobierno totalitario. Así que, se provoca tres días. Al final, una concentración en Jaim Márquez, en la que, desgraciadamente, por un artefacto, mueren policías. Y las represalias fueron enormes. Acabando con el ahorcamiento público de personas que habían participado en aquella contienda. Que serían tres periodistas, además de un carpintero y un tipógrafo. Fueron decapitados, ahorcados. Entonces, esto es el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Y desde entonces, lo celebramos. Buenas fechas para hablar de esto. El 2 de mayo, es mucho más nuestro, es nacional. Y conmemora el inicio de la guerra que llamamos de la independencia. Porque el bando aliado, España, Portugal e Inglaterra, vencieron a Francia. Por los inicios, realmente, Napoleón le venía muy mal que Inglaterra tuviera aquella tropa mercantil que se extendía por toda América. Y, pues, no conseguía él llevar todos sus productos al nuevo mundo. Le interesa hacer una alianza franco-española, que también le venía bien a España, para hacerle este embargo comercial. Ocupando Portugal. Si la cosa hubiera quedado ahí, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero ven los españoles que no solamente van avanzando, sino que se van quedando 65.000 franceses en España. De nuevo Salamanca, una de las primeras ocupadas, junto con Burgos y otras ciudades, no estaban dispuestos. Y, por lo tanto, aquel tratado que habían firmado en Fuente Neblao, pues, no era lo que habían prometido. Y, por eso, se van a levantar. Yendo hacia Aranjuez, donde se había desplazado Godoy con su familia, por si tenía que huir a Sevilla, a Cádiz y a la América. Pues, allí hicieron un saqueo total. Pero, claro, no disponían de armas, porque eran caudillos que se habían levantado, llevando al pueblo con hoces, puñales, cuchillos, tijeras... Lo que encontraban era suficiente, pero no para combatir contra la artillería francesa, ni contra los mamelucos y los lanceros. Así que ellos se fueron viniendo abajo. Al final, lo que consiguió Napoleón es, después de la abdicación de Carlos Cuanto a favor de Fernando VII, que pasó de ser llamado el deseado, porque el pueblo sí que lo quería, a Narizotas, porque lo hizo fatal, acogiendo a Napoleón y permitiéndole que se extendiera muchísimo más, pues en Bayona firmarían la abdicación padre e hijo. Y, claro, cuando ven los españoles que se van a llevar también al infante Francisco de Paula, no están dispuestos a soportarlo. Y, de nuevo, van al Palacio Real y allí se levantan contra Muraz y allí, de nuevo, cayeron manos, brazos, piernas, dedos y de todo lo que fue posible. Pero no estaban dispuestos a pasar por aquello y por eso fue tremenda la represalia. No solamente hubo los fusilamientos famosos reflejados por Goya, los fusilamientos de los mamelucos de 24 personas en el Salón del Prado, luego otros 11 en otros lugares, sino que tres días más tarde serían unos fusilamientos terribles, entre los cuales no sería yo si no hablara de una mujer, como siempre, una jovencita de 17 años, una heroína. No se sabe muy bien la historia, la verdad, porque hay mucha leyenda. Lo cierto es que con unas tijeritas la pillaron y eso es tenencia de armas, por eso fue también fusilada contra los demás. No sabemos si realmente se la encontraron de camino y su madre era abordadora, o si realmente participó activamente con la artillería con su padre o cuando se encontró con la revuelta. Lo cierto es Malasaña, Manuela Malasaña y de ahí viene un famoso barrio, el barrio tan famoso de Madrid, el barrio de Malasaña. Como vemos, ha pasado muchos años, ha pasado muchos siglos y este sigue siendo 2020 un año reivindicativo, por lo tanto, más que nunca a defender los derechos de los españoles y nuestras libertades. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Amigos, nos vemos en el próximo episodio.